Si queréis comprar monedas, hacedlo en cifachip.com Ya que ahí es donde encontraréis las monedas más baratas Y sobre todo, con el autocomprador Llegarán en 2 minutos Hola youtubers, bienvenidos a ver mi canal y aquí estamos una vez más En un nuevo vídeo y como estáis viendo en vuestras pantallas Hoy vuelvo a compartir un nuevo vídeo Y sobre todo ese vídeo que bueno Que he iniciado con vosotros comprando todas sus inmensas Aquella locura, he leído todos vuestros comentarios Realmente muchos de vosotros no confiabais en mi Yo si confiaba en mi mismo Ya os dije en uno de estos vídeos que había subido Que yo confiaba en mis premoniciones Y como había visto en las gráficas que os había enseñado Estas que subían y bajaban de los jugadores que habían salido Y como Iniesta no le había pasado lo mismo Pues me arriesgué, es cierto que me arriesgué 1.500.000 monedas Nos gastamos en todos los Iniestas 50 Iniestas para ser en concreto Y otros 3 Cross para ver si realmente me equivocaba de jugador Y le iba a poder quitar más beneficio a Cross Que a Iniesta Por eso había fichado esos 3 Cross Y vosotros con vuestra curiosidad Habéis dejado un montón de likes para que compartiera esto con vosotros Hoy no tocaba vídeo Tengo Paco Penis de 25.000 monedas Que los subiré mañana a los de los medios del campo Y después también seguramente hago Paco Penis de delantero centro Pero hoy toca Iniesta Iniesta, Iniesta, Iniesta de mi vida Tenéis ganas de verlo, eh cabrón Seguro que muchos de vosotros ya le disteis pa'lante Para ver por cuánto los vendí Pero vamos a ir poquito a poquito Y os voy diciendo lo que ha pasado Mucha gente realmente me he visto en Twitter y así Que me habéis dicho que bueno Que no había subido Iniesta Que no sé qué Que había subido y bajado Debe ser gente que bueno Espero que sea gente Que se está iniciando el tradeo Y realmente no me entienden Porque yo creo que me explico bastante bien Sé que hablo rápido Pero es que si no hablara rápido Tampoco sería yo Y si no sería yo Serían los vídeos Se echarían 20 minutos Así que hablo rápido Y así también Es una forma de comprimir el vídeo Pero he visto comentarios De que aún hay gente Con Iniestas en sus clubs No sé qué cojones Hacer con sus Iniestas Si ya había dicho Que antes de que salieran El equipo de la semana O incluso cuando salga O incluso nada más salir Venderlos O sea Es furor de los De la subida de los precios Y de las gráficas Es cuando salen Al momento O un poquito antes Que la gente está súper nerviosa Y quiere comprar Eso todo Aclarado esto Realmente a mí Me duele mucho Que mucha gente Tenga aún sus Iniestas En el club O sus clubs O lo que sea Porque actualmente Estos son los precios Bueno de este En el caso de Iniesta Veis que cuesta 19.000 ahora mismo Lo hemos podido Vendir muchísimo más Así que todas las personas Que tengáis A este Iniesta Quedaroslo Porque al final De los tontos Lo vais a vender Mucho más caro Por favor No los vender ahora Quedaroslo De verdad que va a subir Veis ahí la gráfica La premonición era cierta Yo predije Que iban a subir Bueno no era muy difícil Ya que he visto la gráfica Realmente no lo podía predecir Cualquiera había que estar Un poquito más ágil Y así que aquí estáis Viendo mis Iniestas Vendidos todos por 38.000 Y 37.000 Espectacular chavales Espectacular Ya que en esa hora Que he cogido Es cierto que estuvieron A 41.000 monedas No los he podido vender A 41.000 monedas Porque no me encontraba En casa en ese momento He venido lo más rápido posible Antes de las 7 Para intentar venderlos Y justamente Están bajando Así que me he aprovechado Y he vendido por 38.000 Y por 37.000 Si contáis que nos hemos cogido Por 33.000 Y 32 Y 34 O ya como muchos de los últimos Hemos sacado un beneficio Espectacular Para flipar Ya que realmente Al final Si echáis los cálculos Salen en torno Unas 400.000 moneditas Está claro que todos los beneficios No son de esos Ya que estoy haciendo Otro tipo de tradeos Ya sabéis que estoy Tradeando a tope hoy Pero ya veis 400.000 monedas En menos de un día Bueno en menos de 24 horas En realidad Ya que los habías echado Por la noche Y 5 horas o 6 horas después Los había vendido ya Por ese precio Ha sido espectacular Así que Ojalá Lea por los comentarios Muchísimas personas Que me habéis acompañado En ese tradeo Que le habéis quitado tantas monedas Como yo Y después por último Os enseñaré los cross Que he vendido a 5000 monedas Quitándole 300 monedas Menos mal que he elegido Iniesta y no a cross Gracias a Dios Y poco más que deciros Que simplemente Que espero vuestro like Por esta serie Que os la dedico A todos vosotros Ya que estáis conmigo Desde el principio Y en todos los tradeos Espero vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima Chavales Y nos vemos en la próxima